Nos sentimos muy orgullosos de los estudiantes del Semillero de Investigación en Ciencia de Datos. Los estudiantes presentaron en septiembre de este año cuatro trabajos en el Infonor 2020 que se realizó de manera virtual. La ventaja de esta conferencia es que ellos tienen como socio a una revista que se llama Ingeniare, Ingeniare está indexada en Scopus, entonces será muy bueno porque los mejores trabajos van a aparecer en esa revista indexada en Scopus y bueno los demás igual aparecen en las memorias de la conferencia. Algunos de los proyectos que presentamos en Infonor 2020 trataban acerca de la predicción de precios de vivienda a nivel nacional, un sistema de recomendación de carreras basados en los resultados de la Saber 11 y la Saber Pro, un algoritmo de predicción del éxito académico y un algoritmo de optimización dirigido a la solución de un problema logístico propuesto por nosotros. La manera y la metodología en la que se hizo esto fue con pequeños subgrupos, se hicieron grupos más pequeños de los integrantes del semillero de DSEAfit y cada uno se enfocó en el proyecto o en los proyectos que más le interesaban y se mandaron los artículos. Ya después cuando nos dimos cuenta mediante el correo que todos los artículos pasaron, los cuatro artículos que se mandaron, pues se comenzó a hacer un trabajo de preparar la presentación. Lo otro que hay que destacar es que el semillero está recién creado, ellos incluso apenas están en el proceso de escribir un proyecto para ejecutarlo en el siguiente año, pero aún así, estos trabajos que desarrollaron algunos desarrollaron los trabajos en algunas materias como estructuras de datos 1 para sistemas y la materia de probabilidad para ingeniería matemática. El semillero surgió debido a la necesidad de tener un espacio en el cual los estudiantes, a través del uso de las herramientas que ofrece la matemática, la estadística y la computación, puedan resolver problemas del mundo real. El semillero es un espacio demasiado importante debido a que nos ha permitido ampliar nuestros conocimientos en este área que tanto nos interesa y enriquecer nuestra hoja de vida. Los semilleros de investigación son una de las estrategias de investigación formativa de la universidad y el hecho de que los estudiantes participen en estos espacios primero permite visibilizar los resultados de investigación que se desarrollan en los semilleros y asimismo posicionar a la Universidad de AFIT en la comunidad internacional de investigación. Les recomiendo a todas las personas que estén interesadas un poco en la investigación y en la ciencia de los datos que se animen y participen el próximo año.